Como siempre Pura Vida apoyando los grandes proyectos de las hermosas mujeres, tal es el caso de Silvia Güende, pues nos encontramos en uno de sus emprendimientos hoy inaugurando lo que es tu tienda y ya uno de los proyectos más importantes dentro de tu vida. Bueno, así es, estoy muy alegre que estén acá en nuestra inauguración, estamos haciendo todo lo mejor para que el público cruceño quede muy feliz. Bueno, una variedad de collares, manillas, todo lo que a las mujeres nos encanta lucir. Bueno, te comento que yo estudié diseño, entonces yo sé lo que las mujeres quieren, sé lo que las mujeres odian, sé que odiamos ir a una tienda y pillarnos ocho personas con lo mismo, entonces Silvia Güende Design lo que pensó es hacer algo para vos, que decís, pucha, ¿dónde puedo pillar algo diferente? Lo encontrás acá en Silvia Güende Design, fue un trabajo arduo, duró mucho tiempo, estuvimos pensando, diseñando, pero gracias a Dios aquí tenemos el resultado. Yo voy a estar aquí atendiendolos, asesorándolos, quiero que mis clientas salgan hermosas, radiantes, que vayan a una fiesta y todo el mundo como que las piropee, esa es mi intención, voy a estar aquí ayudándolos para asesorarlos. Chicos, los quiero mucho, un beso, los espero. Chicos, los quiero mucho, un beso, los quiero mucho.